Saludos mi gente y bienvenidos otra vez a mi canal de Escuela de Ventas Online donde me dedico a enseñarte cómo vender en Amazon, en Ebay y en otras plataformas y en el día de hoy, como vieron el título de este vídeo, vamos a hablar cómo puede vender electrónicos Sony usado en Amazon si, si no lo sabía, yo tengo más de 4 años vendiéndolo con excelente ganancia te voy a explicar cómo puedes tú abrir esa marca porque yo he conseguido un distribuidor que pueda ayudarte con eso para abrir la marca Sony te voy a dar ejemplos de electrónicos usados que se están vendiendo actualmente en Amazon para que veas lo que la gente paga por estos electrónicos, cámaras, control remoto, etc. te voy a enseñar algunos ejemplos recientes de los que yo he vendido porque tengo vídeos dedicados aquí en mi canal Tu Escuela de Ventas Online donde muestro todas las cosas coleccionables que vendo, entre ellas productos Sony que vendo bastante otra cosa que quizás te está preguntando dónde lo voy a conseguir te voy a decir dónde los puedes conseguir los lugares donde yo constantemente lo estoy consiguiendo para poder venderlo en Amazon y también te voy a enseñar un website que yo uso para conseguirlo especial todo eso, así que si no lo has hecho, este es el momento de suscribirte a mi canal dale un like a este vídeo si te gusta y compartirlo con otra persona, amigos que tú conozcas que son vendedores de Amazon, que están teniendo problemas, que están teniendo restricciones que te están peleando con los demás vendedores por un precio aquí, este es un área que puede vender cómoda y tranquilamente que no tiene que vender mucho para ganar bien escuchate muy bien, si se puede vender electrónicos usados en Amazon pero yo te voy a decir lo que debes tomar en cuenta, verdad, para esto pero antes de empezar con el vídeo como ustedes ven, yo vivo aquí en Denver y la ciudad está de fiesta porque el equipo de los Nuggets ganó, verdad, este, yo estoy aquí con mi pelota de los Nuggets también, que tengo que encontrar en una tienda de segunda el año pasado y la tenía ahí, ahorita mismo la tengo en venta en eBay y en el Facebook Marketplace, a ver en cuál de los dos se va y si se vende, le voy a dejar saber en un reel o en un vídeo por cuánto se vendió pero estamos contentos por eso, y más yo porque la última vez que fui al juego de ellos aquí perdieron y no me gustó, pero bueno, así son los deportes se gana y se pierde también, ok, bueno, sin más vamos con el vídeo, quiero hablar contigo vendedor de Amazon nuevo, que está enfrentando los primeros problemas que hay muchas restricciones para vender en marcas y aquí en Amazon para usted prosperar tienes que aplicar como Amazon dice en las categorías y en las marcas según las reglas de Amazon para que tu tienda suba de nivel, verdad entonces, este es un área que yo creo que tú tranquilamente te calmes en este vídeo y vea este pequeño universo de opciones que tú puedes tener para vender en Amazon como dije, los electrónicos usados que funcionan 100% se venden muy bien en Amazon, y yo siempre estoy subiendo mis vídeos aquí en mi canal en las ventas en Amazon todas las cosas que yo vendo coleccionables, electrónicos, juguetes, etc. entonces, si vamos aquí a mi cuenta de Amazon que pueden ver mira, yo escribí aquí Sony DVD Combo le di Enter y me salieron todo esto para que empezamos a ver los ejemplos de los productos que se están vendiendo ahora en Amazon y de estos que están aquí yo elegí uno que yo lo he vendido es este que está aquí abajo estos dos modelos el Sony SLB-D300P yo he vendido ese modelo muchísimas veces y miren, lo bueno es que aquí está listado el modelo solo porque cuando, por ejemplo, en las tiendas de segunda se encuentran muchas veces nada más se encuentra la casetera el control remoto no está si el listado está con el control remoto se puede vender por más pero si tú tienes esta casetera este DVD Combo tú lo puedes poner ahí y tomarle la foto y poner que tienes el control remoto y lo vas a vender por más de lo que lo están vendiendo sin el control remoto entonces, aquí dice que hay 13 vendedores para que ustedes vean 13 vendedores no 20, 30 o 50 que lo están vendiendo usado vamos a dar un clic aquí para ver por cuánto lo están vendiendo mira, empieza con un precio de 145 dólares aquí está en 124 en aceptable condición vayan en la condición que sea very good o que esté light new así se gana más y miren muchos vendedores aquí que no le ponen fotos este puso fotos pero este la buscó fotos online no les recomiendo eso tómenle la foto ustedes con su celular al equipo y mira 149 149 y mira este lo está dando para que ustedes vean un ejemplo el 149 y le puso el control remoto encima o sea que aquí ya este pues se le encendió el foco como lo digo como yo espero que a ti se te enciende el foco en esto de vender los electrónicos usados en Amazon mira este le puso el control ahí pero le podemos incluir todavía el cable de audio y video para todavía la gente quiere conectarlo esos cables de audio y video no aparecen bueno están en la tienda de segunda es caja llena que tienen yo cada vez que voy a agarro 5 agarro 10 y lo tengo ahí para cuando vendo esto le incluyo sea que tenga el control remoto o no yo le incluyo el cable de audio y video que se conecta a la televisión vamos a seguir viendo y mira este este lo tiene use good por 379 de seguro lo tiene light new en la caja con el control remoto los manuales y todo esos son esos precios por ahí no puso fotos bueno pero miren este este bueno estos son otros que están aquí abajo para que ustedes vean los precios en que se está vendiendo esta casetera vamos a ir hacia atrás vamos a elegir el 370p ahora hay 15 vendedores que lo están vendiendo y vamos a ver la diferencia empieza a 120 como ustedes pueden ver ahí este en un margen este está en 98 este lo puso en 149 y dice que tiene viene con el cable viene con el control remoto y el cable de audio y video vieron de 98 a 149 brincó el precio este igual este 160 mira dice que este viene con un control remoto universal y y otra cosa más que dice ahí este dice 149 dice que no control remoto pero viene con el cable de audio y video 145 y aquí este puso la foto inteligente con el control remoto y pide 145 este acá 158 control remoto pero ve no le incluyen el audio y video si tú te colocas aquí y le pones 170 por ejemplo vamos a ver este o 180 míralo aquí lo que yo le estoy explicando mientras más accesorios pues lo vas a poder vender por más mira este le puso el control remoto y el cable de audio y video y de seguro le van a dar los 170 dólares que le está pidiendo como ustedes pueden ver ahí todo es Sony el control remoto Sony ahí está para que ustedes vean amigos y amigas el ejemplo de la ganancia porque esto combo lo más que se va a pagar en una tienda segunda son 20 dólares por ello están a 15 a 12 a 10 a 9 diferentes precios tiene que asegurarte que funciona bien la casetera del DVD que abre y cierra que hace el play y todo eso entonces vean ustedes aquí la ganancia como va a ser en el caso de esto como vamos ahora a movernos a otra categoría pero bueno quizás tú digas pero es que yo voy a la tienda de segunda y yo no veo eso bueno tú no lo ves pues entonces tú te vas a eBay míralo aquí ese que acabamos de ver en eBay mira a cómo tú lo puedes comprar a 79 y acepta oferta con el shipping entonces tú este lo puedes sacar por 59 dólares o por 50 mandar una oferta y si lo compras así todavía vas a ganar un 50% por encima entonces en eBay usted puede buscar mira 59 bueno este dice que por parte no este no porque por parte no funciona este por parte también este mira por 59 más bueno más el envío acá este pero este funciona tienen que leer aquí y ver mira este lo está dando por 72 dólares wow este yo creo que lo voy a comprar yo mira con la caja original oh my god este viene mira con la caja original el control remoto que está ahí el cable de audio y video le está dando por 72 dólares más 29 de shipping sí y este es un top rate plus seller que tiene ahí esto funciona 100% se puede comprar aquí a ojo cerrado este este DVD para revenderlo por 200 y pico ese se puede vender por 250 275 en Amazon y de seguro se lo van a dar así como está este ustedes ven aquí en eBay no ven a mí que ustedes yo no encuentro pero búscalo en eBay entonces hay que hacer la búsqueda verdad está eso ok muy bien entonces eso fue la casetera DVD vamos a ir ahora a estas cámaras Sony como le digo tú tienes que abrir la marca Sony como vendedor sea nuevo que tenga mucho tiempo en Amazon si no te permite vender tienes que abrir desbloquear esa marca ¿cómo? con un distribuidor yo tengo un distribuidor que te puede ayudar con eso comunícate conmigo dejame un mensaje aquí para que hablemos porque eso no va a ser gratis se lo voy a decir a ustedes eso que a mí me costó un buen dinero conseguir este distribuidor pero podemos ponerlo de acuerdo por ejemplo esta cámara que yo encontré que es la Sony que usa un DVD pequeño esto que viene acá trajo 3 trajo la maletita trajo el cable cargador una batería como ustedes ven acá tiene la batería este el cable cargador y también trajo el cable de audio y video para conectarlo a los televisores vino completa por $12.99 ahí en mi canal puse un reel sobre esta cámara que la encontré por $12.99 vamos a ver por cuánto se está vendiendo entonces aquí dice Renewed va de la manufacturía aquí renovada ese no sino este que está aquí abajo son 15 vendedores que hay de esta cámara y vamos a ver la mía funciona 100% tiene todo mira esto está empieza desde good aceptable 67 pero seguimos bajando vamos a seguir bajando mira esta tiene 98 99 seguimos bajando 108 129 te traten de tomar miren que foto más pésima es esta lamentablemente no tomen fotos así que en una caja mentira no no este miren eso que desastre esa foto así no se toma lamentablemente bueno que hay de todo aquí vemos de todo pero para que ustedes vean y eso está pidiendo 129 este está pidiendo 199 en very good condition dice que viene con todo working condition incluye el camcorder battery y el charger lo que yo tengo mira 199 yo la mía la voy a poner por ahí creo que en 169 179 dólares por este precio la voy a poner y le voy a tomar la foto vamos a ver acá una foto más o menos en su caja original tú ves más o menos así bueno pudo haber sido una mejor foto pero está bien y miren 209 dólares pero este dice light new entonces igual donde conseguir estas cámaras porque esta yo la encontré en una tienda de segunda el año pasado pero si tú vas a la tienda de segunda y no ves de esta cámara también pues vamos a ebay y miren aquí en ebay por cuánto se están vendiendo mi gente 72 dólares funcionando con todo la cámara sola 20 dólares la cámara miren esta con el cable cargador la cámara y el bultico sony original dice que está probada 68 más el envío se puede pillar el precio con un dedo esta está mire en su caja original con todo wow muy bien y dice que tiene tres baterías sony por 74 dólares esta se va fácilmente por 200 en amazon hay ganancia hay ganancia mi gente como ustedes pueden ver aquí lo estoy notando mira por 40 dólares funcionando con mira con la maletita sony con todos los cables dos baterías wow o best offer me llama la atención a mí entonces esta que se puede vender casi por 200 dólares la están dando en 40 o best offer todavía aceptan oferta y el envío esta es una buena opción como ustedes pueden ver si tú vas a la tienda de segunda en tu ciudad en tu estado que tú y no encuentras la cámara entonces cómprala en ebay revéndela yo tengo otro video que hace más de un año lo hice las ventajas de vender en amazon y en ebay haciendo un flip de ebay para amazon lo voy a dejar por aquí vamos a ver por aquí el video vean ese video para que vean cómo se hace todo esto que les estoy explicando muy bien entonces ok esto era un breve ejemplo para que ustedes vean de las cámaras pero quizás se están preguntando bueno y lo que usted ha vendido sí aquí yo les voy a enseñar ejemplos de lo que yo he vendido yo les voy a enseñar ejemplo ya vieron la cámara que tengo aquí pero vamos a ver vamos a ver con los ejemplos míos ahora entonces este control remoto yo lo vendí pagué 99 centavos se vendió pues mírenlo ahí como se ve 27 dólares les quiero enseñar que acabo de poner esto en amazon esta dos funda de control remoto sony que se van a empezar a vender también y tengo más por ahí que no lo he puesto este miren aquí las dos últimas caseteras que vendí yo una esta semana y esta por 129 esta que está aquí la misma casetera y la otra fue la semana pasada que la vendí por 119 dólares pagué 12.99 por cada una de ellas entonces de 12.99 a 119 y después de subir de 129 más impuestos y envíos esa casetera yo la vendí una esta semana y otra la semana pasada para que ustedes vean que estos equipos se están vendiendo constantemente entonces otra vez aquí le voy si tú eres un vendedor nuevo que estás batallando no sabes que vender o los productos que Amazon te permite vender la ganancia es muy poca trata de darle una oportunidad a esto porque aquí el que vas a salir beneficiado eres tú realmente aquí le tengo yo los ejemplos de las cosas que yo he vendido como te dije yo te puedo ayudar a ti a abrir esa marca Sony para vender no producto nuevo sino producto usado que funcione ¿verdad? te aseguras de que funcione tiene que ver que funciona yo aquí tengo un televisor yo aquí tengo cosas que uso más adelante voy a hacer otro video más sobre otro accesorio que se necesita tener para tú tomar en cuenta para limpiar el VHS para limpiar el DVD player esas cosas que se venden que se compran en eBay hay que tener esas cosas para asegurarte también en la tienda de segunda muchas de ellas te dejan probar el equipo ahí tú vas y lo pruebas que funciona que la casetera abre que la casetera cierra que todo está bien a veces tienen televisores que tú lo puedes conectar va y busca una cinta un VHS busca un DVD player de lo que están ahí de venta se lo pone le da play y te asegura de que está funcionando porque aquí en Amazon los equipos los electrónicos usados deben estar funcionando un 100% porque la gente está pagando buen dinero y espera que ese equipo funcione entonces si tú quieres abrir esta marca de Sony en Amazon comunícate conmigo déjame un mensaje siempre así podemos hablar te voy a dejar mi Instagram aquí que es caribeño200 donde yo utilizo esa plataforma para comunicarme más en privado contigo podemos hablar de los precios podemos hablar contestarte tu pregunta porque aquí no se puede en la mensajería de YouTube les digo si de YouTube no se puede estar hablando con una persona sobre esto me gusta tratarlo ya de una forma más privada ¿verdad? contigo y podemos ir a mi plataforma de Instagram donde yo ahí me contacto con la persona espero que te haya gustado este video dale un like suscríbete a mi canal y nos veremos en el siguiente video de tu escuela de ventas online y nos veremos